Las noticias de la música, el cine, el arte o lo que sea que le interesa a la generación Gamba. Acá llega otra Cultura Gamba. Se viene una cuarta edición de Córdoba X, el evento de deportes alternativos más convocante de la provincia. En esta oportunidad tendrá lugar en Carlos Paz el 14 de enero y contará con referentes en disciplinas terrestres, aéreas y acuáticas. Hablamos con Mariano Schiaretti, organizador del Córdoba X y vocal de la Agencia Córdoba Deportes y esto fue lo que nos contó. El Córdoba X es un programa que tiene la Agencia Córdoba Deportes, el cual el objetivo es nuclear, incorporar, regularizar a través de asociaciones y federaciones. A todos los deportes extremos están en la medalla de la provincia. Lo que nosotros buscamos es darle como una especie de visual, cosa que la gente pueda saber de qué se tratan durante todo un día, que son justamente los eventos del Córdoba X. Los deportes alternativos van ganando terreno entre los jóvenes y el Córdoba X promueve la competencia sana entre los deportistas. El longboarder Lucho Barrera nos cuenta sobre su experiencia como participante del evento. Lo que fomentamos nosotros es justamente que haya unión entre los deportes, que te puedas juntar con la gente de BMX, de Slackline, de Longboard Skate, de Wakeboard y que puedas compartir buenos momentos e intercambiando experiencias dentro de los deportes. En cualquier Córdoba X y fuera de los Córdoba X también se vive de la misma forma y es muy valorable. Entra en Gamba.fm para enterarte más sobre el Córdoba X. Los deportes extremos se viven en la radio donde estamos todos. Gamba.fm. Acá estamos todos.